Bueno, buenos días. Vamos al grano para que siga la rueda de las comparecencias estas. Bien, semana intensa la que tenemos por delante. Entre otras cosas, el jueves tendremos el decreto para mejorar las condiciones de empleadas del hogar, el proyecto de ley de empleo, las proposiciones de ley para prohibir el prosenitismo, para despenalizar los ultrajes. Lo destaco esto porque es que el Partido Popular lleva días haciendo bandera, lo comenté en la anterior rueda de prensa, hoy en la Junta de Portavoces se ha vuelto a hacer esto, de la crítica al gobierno diciendo cómo se tramitan algunas iniciativas. Pero no es más que una pieza más de su estrategia de combatir al gobierno por todo y a pesar de todo. Dice que se abusa de los decretos ley, dice que se abusa de las urgencias en las tramitaciones, que se saltan así los debates, los informes, las comparecencias de expertos. Bueno, vamos a ver, datos. Rajoy, por ejemplo, en la legislatura 10, sin pandemia, sin guerra, sin volcán, sin temporales, elaboró 76 decretos leyes. En esta legislatura el gobierno ha puesto en marcha 88. Me parece que no es tan desproporcionado con las circunstancias extraordinarias a las que ha tenido que hacer frente y que efectivamente necesitan de la urgencia en tramitar estos decretos porque muchos contenían ayudas a la ciudadanía. Ellos, sin embargo, no dieron explicación de ni una sola de las urgencias. Otra cuestión. Este gobierno ha aprobado 165 iniciativas legislativas, 78 de ellas proyectos y proposiciones de ley. Todas las semanas se cierran plazos de enmiendas, todas las semanas se publican en el Boletín Oficial del Estado nuevas leyes. Este es uno de los gobiernos con mayor producción legislativa. Y seguramente es esto lo que le molesta de verdad al Partido Popular. De hecho, por eso recurre la inmensa mayoría de las leyes que elabora el gobierno, en este caso progresista, o en su tiempo el gobierno socialista, porque lo que quieren es, mediante la justicia, acabar con los avances sociales que propone este gobierno. Y, de hecho, esto ha sido también uno de los discursos que ha hecho uno de sus socios, Vox, en la Junta de Portavoces, diciendo que ellos derogarán todas estas leyes que el gobierno progresista está poniendo en marcha. Pero otra cuestión también importante. La urgencia, para que no nos engañen, la urgencia en las tramitaciones, que es algo absolutamente legal, constitucional, no impide de ninguna manera ni los debates, ni las comparecencias, ni los informes que ellos alegan que es que se impide todo esto. No es verdad. De hecho, la semana pasada hubo comparecencias de expertos con la ley de pesca sostenible y la que viene va a haber expertos en la ley de universidades. La tramitación, además, la decide la comisión, no la decide el gobierno. La comisión donde se tramitan las leyes, los informes, están todos pedidos por el gobierno. Algunos de ellos no han llegado, pero porque quien tiene que producir el informe no lo ha concluido, pero están todos. Es decir, no es más que una estratagema para atacar, como digo, desde la posición parlamentaria al gobierno. No hay por dónde coger esta crítica. Es decir, porque critican que el gobierno legisle a través de los reales decretos, pero critican también que los grupos hagamos proposiciones de ley. Es decir, critican también que el legislativo legisle. Como digo, es un debate que solo tiene como finalidad ser una pieza más de las críticas al gobierno y del ataque al gobierno por todo y para todo. Pero también es un debate este de la urgencia y de las formas muy ilustrativo, porque todo forma parte de esa estrategia del Partido Popular. Pero es una estrategia en la que el Partido Popular primero miente. Último ejemplo. Elías Bendodo diciendo que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez regala 130 millones a Bill Gates. Cuando sabe perfectamente que estamos hablando de una fundación mundial con la que colaboran todos los gobiernos y que se dedica a combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Miente cuando hizo esas declaraciones a sabiendas. Es una estrategia en la que se engaña. Cuando Feijó dice que el gobierno se está forrando para hablar de que ellos propondrán bajar impuestos, engañan. Porque la realidad es que cuando gobiernan suben los impuestos. Como subieron absolutamente todos los impuestos, especialmente el IVA, que ahora reclama que se baje, que es el que afecta a toda la ciudadanía. Es una estrategia en la que además hacen trampas. Último ejemplo. Feijó diciendo que no se conoce ningún país que persiga la riqueza. Esto lo decía para defender el impuesto de patrimonio. Y sabe perfectamente que en Noruega, que en Luxemburgo y en Suiza hay un impuesto de patrimonio. Sabe que en Francia hay un impuesto parcial de patrimonio. Sabe que en Italia, en Países Bajos, en Bélgica, también hay un impuesto de estas características. Por lo que tanto hace trampas a la hora de defender sus argumentos. Y es una estrategia en la que se insulta. Ellos dijeron que no. Pero el otro día, últimos ejemplos. Cuca Gamarra el otro día llamó inmoral a este gobierno. Y un diputado del Partido Popular, en un tuit, ayer me parece que fue antes de ayer, comparaba a Pedro Sánchez con Trump. Y entre otras lindezas, decían que los dos estaban sobrados de vanidad y que no tenían escrúpulos. Esta es la manera elegante de comportarse del Partido Popular. Este es el nuevo estilo. Esta es la moderación y el talante del PP y del señor Feijón. Ahora bien, ya hemos visto que saben mentir, que saben engañar, que saben hacer trampas, que saben insultar. Pero la pregunta es, ¿saben hacer política? Porque los ciudadanos y las ciudadanas no nos eligen, ni para mentir, ni para insultar. Sino para dar respuesta a los problemas que tienen. Aportar soluciones. Y cada vez que el gobierno pone encima de la mesa una solución, el Partido Popular lo que hace es dar la espalda, decir que no, votar en contra y echar a correr. Cada vez que se tiene que mojar, apoyando una propuesta que ayude a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, no conocemos, más allá de todo esto que decía antes, si saben hacer política y si tienen un proyecto, si tienen una alternativa de verdad, no solo en la nomenclatura. Como la de su propuesta fiscal, ¿no? Aquí, yo creo que lo hemos hablado otro día, esto sí es un debate ideológico. Vamos a ver, el Partido Popular, con Moreno Bonilla y con Piaza Ayuso, en plena pugna, mientras fijó, mira, desde la grada, por ver quién baja más los impuestos a los ricos. De hecho, mientras bajan los impuestos a los ricos, ambas comunidades son las que menos invierten en educación o en sanidad. Por poner solo un ejemplo. En Madrid se invierte 4.000 euros por alumno, 1.000 euros menos, no que el que más se invierte, no, no, que la media de lo que se invierte en este país. Y están llevando esta pelea a tal extremo que cuando el gobierno plantea un impuesto a las grandes fortunas, el señor Moreno Bonilla sale y dice que es un impuesto contra Andalucía. ¿Pero en qué país vive? ¿En qué Andalucía vive? Estamos hablando de un impuesto a las grandes fortunas y dice que es un impuesto contra Andalucía. ¿No será para que haya recursos para que también en Andalucía pueda haber buenos servicios públicos y un estado del bienestar decente? ¿De qué están hablando? El gobierno, lo que está proponiendo, y creo que esta semana se podrá ver, es pedir un esfuerzo a quien pueden hacer el esfuerzo. Las clases medias, las clases trabajadoras, ya están haciendo todos los sacrificios en esta crisis. Y ahora lo que pedimos es un esfuerzo a quien más tiene y a quien más gana para redistribuir la riqueza de este país de manera justa. Lo que estamos pidiendo, además estamos haciendo rebajas fiscales para la mayoría, no para la élite. Porque cuando se rebaja el IVA de la luz o del gas, estamos ayudando a los consumidores que son todos en este país. Cuando se quita el impuesto al sol, está haciendo una apuesta de país por las energías renovables. Es decir, las rebajas fiscales selectivas que están haciendo este gobierno es para beneficiar a las rentas más bajas, a los que más están afectando por la subida de la inflación o por los tipos de interés que rebajas a las rentas más altas. Ese es el proyecto del gobierno del Partido Socialista que esta semana seguramente la ministra de Hacienda presentará y dará más detalles sobre él, como anunció, creo que fue ayer. Esta es la gran diferencia entre las dos posiciones, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, en una batalla que, como digo, es muy ideológica. Va.